La beliceña Katie Silly y eso nos dimos cuenta justamente cuando estaba ahí llegando a la meta. Justo ahí ya la tenemos. Bueno compañeros, Carlos Clemente tiene también a la beliceña Katie, así que vamos a escuchar sus impresiones. Tenemos a Katie Silly, la nueva campeona centroamericana con nuevo récord centroamericano. 4,817 puntos para Katie Silly. ¿Qué te sientes? Estoy muy contenta, estoy muy feliz de romper el récord y ganar la medalla de oro, ese fue el objetivo de salir de aquí. Las condiciones han sido perfectas, el track ha sido increíble, todos los oficiales, así que gracias. Estoy muy feliz. Felicidades y buena suerte por los nuevos eventos. Muchas gracias. Bueno, ella está muy contenta por el evento, ella está feliz por el clima, ella sí, el clima le ayudó bastante, la pista muy bien. Y está feliz de estar aquí en El Salvador. Bueno, ¿qué se le viene para ella? Next event. ¿Qué es lo que se le viene para ella? ¿Qué es lo que se le viene para ella? Bueno, voy a volver al Reino Unido, y haré un par de eventos allí. Y luego estoy esperando por el anunciamiento de las Olimpíadas. Así que las Beliás no han anunciado su equipo todavía. Así que espero, pero tendremos que esperar y ver si me lo seleccionan. Bueno, está esperando regresar a Reino Unido, que es un lugar donde vive, y esperando que la seleccione para ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablaba de los resultados que se han obtenido por el momento, Carlos. La impulsión de bala masculino, Billy López de Guatemala, 15 metros, 10 centímetros. El primer lugar, Hugo González de Guatemala, 14, 39 segundos. Y tercer lugar, Diego Berrío de Guatemala. Tercer lugar, 1, 2 y 3 para Guatemala, 13 metros, 61 centímetros. Ahora nos estamos preparando y esperando ya los equipos de relevo. También la emocionante prueba del salto triple, que se encuentra Brandon Jones de Belice liderando la prueba, esperando que pueda romper el récord centroamericano. Vamos con ustedes, compañeros, a los estudios, porque se vienen premiaciones, por supuesto, acá en el Estadio Nacional, Jorge Mágico González. Gracias, Tom Coreas. Efectivamente, vamos a continuar con el salto triple. Ahí la oportunidad para el guatemalteco, Freddy Enrique Lemus Guerra. Profesor Virgilio Fuentes, es importante que se estén rompiendo récord. Eso habla de que se va mejorando a nivel centroamericano. Así es. Eso habla muy bien de los países centroamericanos y nos abre las oportunidades porque podemos pelear con el Caribe, las diferentes pruebas. Así levantamos el nivel y mejoramos todos. ¿Todavía no se tiene programado cuándo y dónde será el próximo campeonato centroamericano? Bien, este se tiene que ver reunido, en estos días, aquí en El Salvador, y ya define dónde va a ser el próximo año. Ahora, el próximo mes tenemos aquí la Sub-23 NACAC, donde va a haber la participación de más de 500 atletas del área. Vienen del Caribe y vienen de Norteamérica, que va a estar excelente para nuestros atletas la competencia. Ya decía Priscila Montero, que estaba esperando la invitación al NACAC. Tiene 19 años, todavía aplica en la edad, pero así es Sub-23. Ahí está el salto. No puede, comete, falta. No le han salido bien las cosas a este panameño. Sí, está bastante deficiente. Juan Rosso Mosquera, Prado. Pero llega ahí el apoyo, ¿no? Del campeón, del beliceño Brandon Terrell Jones. Y el problema es que no logra el salto. Se queda corto siempre. Realmente no está dando buenos resultados. Ahí está Jason Daniel Castro Brocato, de Honduras. Bueno, animándolo. Un auténtico líder, un auténtico campeón. Jason Castro. Toma carrera. Va a llegar a la tabla. Uno, dos. Es bueno el salto. Llega arriba de los 15 metros. Se lamenta, ¿por qué? Si sale, faltó subir las piernas al momento del impulso. No, 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 no. Mmmmm, no, no, no. No, no, no. Tu abuelas, tu pasión, te ganas, man. Faltan, ya, porque... Acá no falta, man. Mira. Con el hombro pego atrás. Con el hombro pega atrás. Con el hombro pega. Sí. ¿Tú entes? A ver. Entonces baja la marca de Jason Castro, ahora se viene Emanuel Arias. Pide también apoyo, está buscando el apoyo también de sus rivales en esta ocasión en el salto triple. Se viene Emanuel Arias de Panamá, toma carrera, va a llegar a la madera, 1, 2, el salto es bueno, sobrepasa los 15 metros. Cuestión de 15 metros y medio, ¿no? Ahora Emanuel Arias. Todo bien con la madera. No se supera los 15 metros. Falta. Lo mismo pensé en la anterior, pero en esta se ve mejor. Fue buen salto pero cometió falta. Y no se sabe si lo terminaron sancionando. Pero clasifica. Y ahí viene también. ya termina entonces esta prueba del salto triple hay reclamos también sobre los jueces vamos a la pausa comercial, son las incidencias del campeonato centroamericano mayor de atletismo El Salvador 2016 por el 4 El Salvador 2016 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 Nacional de Nicaragua. ¡Felicitaciones a las tres atletas! Ahí la premiación del lanzamiento de bala femenino. Todo preparado entonces ya. Le mando los últimos detalles para la prueba de los cuatro por 400. Eso en femenino. Ahí vamos en pantalla a María Alejandra Murillo. Representante de Costa Rica. Atención, le pedimos a las personas que no... La saldoreña Irma Margarita Aldana. Vamos a Daniela Rojas Gutiérrez de Costa Rica. Aquí va a participar, ¿no? Rosa Elizabeth del Toro. Una fondista que ayudará a ganar una medalla en esta prueba de cuatro por cuatrocientos metros relevo femenino. El récord es de tres minutos cuarenta y nueve segundos veintitrés centésimas. Y le pertenece a Costa Rica. La señorita Sánchez, Solís, Scott y Scott. Ahí está Lauren María Velázquez de El Salvador. Aquí las atletas van a dar una vuelta en su carril. Luego todas las demás atletas se ubican en el primer carril. Ya las otras tres atletas corren sobre el carril número uno. Pero en este momento todas van a correr sobre su carril. Es importante también determinar quién corre primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Así es. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué determina para elegir? ¿Tú vas de primero, segundo y tercero? Depende de la calidad del atleta. Y depende si ella es más rápida o es más fuerte. El entrenador ubica a las atletas. Depende de la capacidad de cada atleta. Él es el que decide quién va a ser la primera, la segunda, la tercera y la cuarta posta. Ahí está también la representante de Costa Rica. Ellos son quienes estarán en el relevo. Cuando las que ya se encuentran en pista, prácticamente formadas, cumplen sus 100 metros. Son cuatro corredoras por equipo. Carson y Joel, estamos prácticamente a menos de cinco minutos de iniciar esta competencia. Carlos Clemente, ya nuestras cuatro representantes están preparadas para eso. Ya están listas las cuatro representantes de El Salvador, más de los dos equipos, Belice, El Salvador y Costa Rica. Participan por Belice, Ashanti Carr, Kaina Martínez, Ashanti Carr y Samantha Dirks. Por El Salvador, Lauren Velázquez, Irma Aldana, Iris, Santa María y Valeria López. Por Costa Rica, María Murillo, Daniela Rojas, Chanteli Scott y Desiree Bermúdez. El récord del campeonato, tres minutos, cuarenta y nueve segundos y veintitrés centésimas. Perteneciente a Costa Rica desde el año 2011. Sigue el calentamiento. ¿Cuántos minutos para iniciar esta competencia de cuatro por cuatrocientos? En dos minutos iniciamos la prueba. Solo los jueces están dando las últimas indicaciones y las atletas se están preparando. Bueno, vamos con ustedes, Carson y Joel. En unos instantes volvemos acá a la pista del Nacional Májico González. Bueno, ya se realizó entonces la presentación de las atletas en esta prueba de cuatro por cuatrocientos a metro relevo. Va a comenzar entonces la salvadoreña Lauren María Velázquez. Para que más o menos los amigos televidentes se entiendan, don Virgilio. En la posición que están las atletas que van a arrancar, debido a que solo son tres equipos, las atletas que arrancan nada más correrán la primera curva en su carril, luego se incorporan al carril libre. Por eso están saliendo en la salida de los ochocientos metros. Ahí está la explicación del caso, ¿no? Al llegar a la salida de los mil quinientos, todos van a abordar el primer carril libre. Luego quitan los bloques de salida. ¿Y cada cien metros? No, cuatrocientos metros, una vuelta completa. ¿Y ahí viene el relevo? Como solo son tres equipos. Si hubieran ido ocupados los carriles, sí hubieran sido vueltas completas todas en su carril. Todo listo. Se tenía previsto que iba a competir Nicaragua, ¿no? Se tenía previsto, pero algún atleta se lesionó y... Por eso iba a competir Belice, El Salvador y Costa Rica. Los tres equipos tienen asegurada medalla. La pelea es por el metal dorado. ¡Atención! ¡Arranca! La final de los cuatro por cuatrocientos metros, relevo femenino. ¡Femenina! Karina, Karina Darina Martínez en Belice. Irma Margarita Aldana en El Salvador. Tenemos ya a Carlos Clemente con esta competencia. Arrancó la prueba de relevo cuatro por cuatrocientos femenino en la primera posición. Costa Rica, seguido por Belice y El Salvador. Ashón Tikar y Lauren Velásquez. Costa Rica, María Murillo en la primera posición. Comienza el cierre, faltando ciento cincuenta metros. La atleta de Costa Rica se mantiene en la primera posición. María Murillo, seguida por Lauren Velásquez. Seguida de Ashón Tikar de Belice. Faltando cien metros, se mantiene Costa Rica en la primera posición. Pero El Salvador comienza a apretar. Faltando cincuenta metros, El Salvador. Lauren Velásquez, entrega en la primera posición. Seguida de Costa Rica. Se mantiene en la primera posición, entregándole a Irma Aldana. El Salvador marca siempre el regalo. Y recibe por Costa Rica, Daniela Rojas. Belice, que en este momento realizará su primer cambio. Por Belice, Caina Martínez. Se pone en la primera posición con Daniela Rojas. Seguida por Irma Aldana y Caina Martínez. Costa Rica faltando doscientos metros. Daniela Rojas se mantiene en la primera posición. Acelerando Irma Aldana de El Salvador en la segunda aposta. Tercer lugar, Caina Martínez de Belice. Costa Rica, El Salvador, Belice. A punto de realizar el segundo cambio. Observamos a Costa Rica. Faltando cincuenta metros, comienza la aceleración final de Daniela Rojas de Costa Rica. Y en tercer lugar, Belice. Le entregará a Chanteli Scott Norman. En primer lugar, primera posición para Costa Rica. En la tercera aposta. Costa Rica se adelanta la primera posición. La segunda aposta, Irma Aldana. Le entrega a Iris Santamaría. Dos minutos para los relevos en estos momentos. Belice recibe a Shonti Carr en la tercera aposta. Tercera posición, dos minutos quince. Se mantiene una diferencia de cincuenta metros. Veremos si la atleta Iris Santamaría de El Salvador se acerca a Chanteli Scott. Faltando ciento cincuenta metros, Chanteli Scott de Costa Rica se mantiene en la primera posición. Recordemos el récord. Tres minutos cuarenta y nueve veintitrés. Chanteli Scott de Costa Rica. Faltando cincuenta metros, se mantiene en la primera posición. Y le entrega a Desiree Bermúdez, la campeona centroamericana de cuatrocientos con récord de cuatrocientos. Veremos si Costa Rica renueva el récord centroamericano. En la cuarta aposta para El Salvador, Valeria López. Tres cero seis en estos momentos, el récord es tres cuarenta y nueve. Faltando doscientos cincuenta metros, tres minutos quince segundos para Desiree Bermúdez de Costa Rica. Tres cuarenta y nueve es el récord, tres veintitrés la marca en estos momentos. Casi cien metros de ventaja entre la competidora de Costa Rica. Faltando cien metros, Desiree Bermúdez de Costa Rica ve el cronómetro. Tres treinta y cinco en estos momentos, tres cuarenta y nueve. El récord, faltan nueve segundos para romper el récord. Veamos si Desiree Bermúdez hace un sprint final. Tres cuarenta y nueve. Esperaremos la marca oficial ya que... Y apretando en los últimos momentos, Belice se lleva a la segunda posición. Belice cierra en segundo lugar. En los últimos cincuenta metros, Belice, segunda posición, segunda medalla. Y Valeria López, medalla de bronce para El Salvador. Oro para Costa Rica, Belice plata y El Salvador bronce. Bueno, así termina esta competencia. Carsten Joel, más adelante venimos con las reacciones del primer lugar en cuatro por cuatro cento relevo. Gracias, Fon Corea. Definitivamente comenzamos bien con Laura y Ana María Velásquez. Pero luego se perdió, ¿no? Velocidad, se perdió tiempo. El equipo con Irma Margarita Aldana hizo su esfuerzo. Poco a poco nos fuimos relegando. Estábamos en el segundo lugar y al final terminó ganando Belice. Y bastante rendida, ¿no? La atleta Kaina Darina Martínez. Una clara superioridad de Costa Rica, ¿no es así, profe? Y muy cerca Costa Rica de batir su propia marca. Nuevo récord. Vamos a esperar los resultados oficiales porque parece que están cerca de romper el récord centroamericano. Brenda Sanmerón, Irma Aldana y Jocelyn Gricalva acercarse a zona de premiación. Parecía que podía dar más a la costarricense para romper el récord. Pero hay que esperar el tiempo oficial. Pero un trabajo en equipo excepcional. Fíjate, Costa Rica dejó a su mejor atleta al cierre. La campeona centroamericana dejó al final. Y la costarricense que superó a Irma Margarita Aldana con baterías nuevas. Impresionante la velocidad. Yo creo que ella fue prácticamente la que determinó el triunfo en esta carrera. Porque ella fue la que tomó la ventaja impresionante. Ya hemos dado las demás dos chicas, ¿no? Ya suele mantener el ritmo. Y ya era cuestión de... Ya la victoria estaba segura. Ya era cuestión de intentar romper récord. Bueno, viene el showman. Al atleta campeón centroamericano. Poseedor del récord, el salto tripe masculino. Brandon Jones con el salto. Pero se queda, me parece que termina acostado, ¿no? Sobre la arena y eso le resta de alguna forma también en la longitud. A ver si termina Brandon Jones con el salto que él hubiera esperado. Tiene dos oportunidades más todavía de romper su propia marca. Atención, hacemos el llamado nuevamente a los atletas Pili López de Guatemala, Hugo González y Diego Berrillos. Los tres atletas guatemaltecos. Brandon Terrell Jones de Belice. Pili López de Guatemala, Hugo González, Guatemala y Diego Berrillos de Guatemala bajar a la zona de prevención. Siempre consultando, ¿no? El tiempo oficial. Y nuevamente la oportunidad para el cuscatleco Marcos Daniel Ibáñez Guevara. Hasta el momento no ha podido realizar un salto completo. Carsten y Joel, tenemos noticias en torno a la competencia de 4 por 400 metros relevo. Carlos, noticias que confirman la descalificación de Belice. Es correcto. El resultado final del relevo 4 por 400. Costa Rica, 3.49.70. Se quedó a centésima del récord centroamericano. El Salvador, medalla de plata, 4.02.30. Y el equipo de Belice fue descalificado, según reportan los jueces, por recibir antes de la zona de entrega. Bueno, en el caso de Lauren comenzó muy bien, pero al final la segunda participación fue en el relevo que prácticamente el Salvador se vino quedando. Sí, correcto. Lauren es la atleta más experimentada en este relevo. Todas las atletas son juveniles, pero están también tomando parte de este campeonato mayor. Bueno, y se vendrá en unos instantes en masculino. Clemente, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para la competencia final en relevos? Ocho minutos, ocho minutos y comenzamos la prueba. Bueno, así la información que tenemos de última hora, compañeros. Adelante los estudios. Vamos a lectura a los resultados de la prueba 4 por 400 metros. Gracias, entonces. Interesante, ¿no? Atención a ver esos detalles. El equipo de Costa Rica. Descalificada, descalificada la delegación de Belice, que justamente nos había arrebatado el segundo lugar. Pero vaya que con eso, la medalla de plata es para el Salvador. Llega entonces de Panamá. Juan Rosso Mosquera y comete faul también. Faul. No le está yendo nada bien al panameño Juan Rosso Mosquera Prado. Con 4-0-2-30 y Belice, el equipo de Belice fue descalificado. Procederemos a la premiación de la prueba, lanzamiento o impulso de bala. Por lo que pedimos a los atletas poder pasar al patio. Está así, sobrepasa. Límite blanco de la tabla. Toca el rojo ahí. Y aunque en la técnica posterior está bien, pero ya no cuenta por la previa falta. Entonces, a buscar ahora Nicaragua con el salto de Ángel Marcelo Suárez. Queda ahí, pasando los 14 metros. Yo creo que en este tipo de pruebas, don Virgilio, también es importante la altura, ¿no? Bastante la altura y la velocidad que el atleta posee. Para que todo la potencia en las piernas. Para esos dos saltos que se hacen con un solo pie, ¿no? Después de la madera, ahí se necesita potencia. Desde ahí, se necesita bastante potencia en las piernas. Profesor, antes de cada competencia, ¿cuál es la mejor alimentación para tener un buen rendimiento? Bueno, los atletas de velocidad, ellos consumen bastantes proteínas. Diferente a un atleta de resistencia, que consume bastante carbohidratos. Esa es la diferencia de un atleta de velocidad, de saltos, de lanzamiento, que necesita bastante musculatura. Y el atleta de resistencia, pues, necesita menos musculatura. El salto del guatemalteco, Freddy Enrique Lemus. No pisa la cinta roja. Alrededor de 15 metros, el salto del atleta Chapin. Aquí va el nicaragüense Ángel Marcelo Suárez. Presente también ahí, Jason Daniel Castro Brocato, de Honduras. Una competencia que está dominando el campeón centroamericano, Brandon Terrell Jones, de Belice. Porta el número 172. Bueno, Carson, ya tenemos la preparación de la competencia en masculino de 4 por 400 metros relevo. Así que, Carlos Clemente, los representantes de El Salvador. Atención, la última prueba, la más emocionante, el cierre del campeonato centroamericano mayor de atletismo. En el carril número 1, Panamá. En el carril número 2, El Salvador. En el carril número 3, Guatemala. Carril 4, Nicaragua. Belice carril 5 y Costa Rica en el carril 6. Ya están en las últimas preparaciones las ubicaciones de los atletas. Los segundos corredores, los terceros y cuartos ya están en sus posiciones. Los jueces dando las últimas indicaciones a los atletas. Comenzamos con Juan Carlos Rodríguez por parte de El Salvador. Juan Carlos Rodríguez, George Erazo, René Perla y Ronald Moreno. Bueno, este René Perla que se ha estado preparando en Estados Unidos. Él está en Estados Unidos, igual que George Erazo, es un atleta legionario que está compitiendo aquí y en Estados Unidos también. Bueno, ¿qué expectativas traemos para este 4x400? Pues esperemos una cerrada lucha entre Panamá, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Pero no dejemos de esperar a Belice, incluso Nicaragua puede dar alguna sorpresa. Bueno, Carlos, ya pendiente, ¿cuántos, ya un minuto prácticamente de iniciar la competencia? Creo que unos dos minutos lo más que están preparando la salida y también el salto triple que está emocionante con los atletas. Bueno, cuando estemos listos, retornamos a la pista atlética del Nacional Mágico González. Seguimos con Karsten, Joel y Virgilio. Y vemos en pantalla a Juan Carlos Rodríguez. Será quien el primero en competir en estos 4x400 metros relevo masculino. Hoy sí parece ser que cada atleta va a correr sobre su carril porque van seis equipos. Y al llegar a la meta del primer carril, ahí está la zona ya de espera de los atletas que van a ser el segundo relevo. Ahí está entonces todo en la formación. El récord es de Costa Rica. Tres minutos, doce segundos, cuarenta y dos centésimas. Lo establecieron Vázquez, Robinson, Lynch y Truman el 17 de junio del 2012. Concentración, apoyo, atención. Aquí en estas carreras de relevo lo importante no es perder la concentración. Fíjate lo que le pasó al equipo de Belice. Recibió la atleta antes de la línea. Y eso no se puede dar, más que todo en una de 400 metros. Está bien 4%, porque es bien reducido el espacio para recibir la estafeta, pero en 400 metros. ¿Cuál es el espacio? O sea, tiene que pasar la meta. Como cada atleta tiene un margen por cada carril, ahí los ubican. Ahí pueden ver cómo los ubican. Y estamos listos compañeros. Carlos Clemente a unos instantes de iniciar la competencia 4x400, relevo masculino. Ya los atletas están en la posición de sus puestos. Por El Salvador, Juan Carlos Rodríguez. Es el primer corredor. Panamá, carril 1. El Salvador, 2. Guatemala, 3. Nicaragua, 4. Belice, 5. Costa Rica, 6. Salida buena para la última prueba del Campeonato Centroamericano Mayor. El 4x400. En esta primera apuesta, todos los corredores hacen su carrera en su propio carril. Entregan al segundo corredor. En su propio carril corren en la curva. Y al finalizar la curva, entran al carril número 1. Por Costa Rica, Gerald Drummond por Costa Rica en la primera posición. Él es el campeón centroamericano de 400 metros vallas. Haciendo un cierre muy fuerte. Entregará en primera posición. La entrega al atleta Zinedine Celis. Belice, Nicaragua, Guatemala. Los atletas de el primer recambio. Ahí está Zinedine Celis con la ventaja ahora para Costa Rica. Ya tiene que acoplarse al carril 1, al carril libre. Todos lo hacen también atrás. La ventaja es amplia por parte de Costa Rica. Por ahí viene El Salvador. Se mantienen las posiciones. Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. La ventaja es el campeón centroamericano de la segunda posición. La ventaja es el campeón centroamericano de la segunda posición. La ventaja es el campeón centroamericano de la segunda posición. Se le va a entregar a Emanuel Niño el récord del campeonato. 3-12-42. En estos momentos llevan 1-37. Belice y El Salvador entregan en la segunda posición. Nicaragua tercero. Panamá cuarto. Guatemala se queda en la quinta posición. Un minuto 50. Costa Rica se mantiene en la primera posición. Con Emanuel Niño, Villa Alta. Segundo, El Salvador. Tercero, Belice. Empieza a cerrar fuerte. Panamá. Cuarto, Nicaragua. Quinto, Guatemala. Costa Rica se mantiene en la primera posición. Peleando el segundo lugar, Panamá y El Salvador. Va a cerrar Sherman Huiti por Costa Rica. Allá van. Segundo, entrega Panamá. Tercero, El Salvador. Va a ser un cierre espectacular para la medalla de plata. Guatemala se ubica en la sexta posición. 2-35 el tiempo en estos momentos. Costa Rica se mantiene en la primera aposta. Costa Rica, segundo, Panamá. Tercero, El Salvador. Cuarto, Belice. Quinto, Nicaragua. Sexto, Guatemala. Faltando 200 metros, Costa Rica se mantiene en la primera posición. 2 minutos 52 segundos. Va a ser un cierre espectacular por la medalla de plata. El Salvador con Panamá. 3 minutos. Sherman Huiti de Costa Rica faltando 50 metros. Recordemos el récord. 3 minutos 12 segundos. Parece que va a caer el récord. El récord. Parece que cae el récord. Esperemos y es un cierre espectacular. Al final no pudo. Medalla de plata para Panamá y El Salvador. Medalla de bronce. Cuarto lugar, Belice. Quinto, Nicaragua. Sexto lugar, Guatemala. Primer lugar, Costa Rica. Y esperaremos los resultados oficiales. Para ver si pudieron romper el récord centroamericano. Bueno, así termina los 4 por 400 metros masculino. Momento para recuperarse por parte de nuestra delegación. Vamos a conversar más adelante con el primer lugar de esta competencia. Y vaya que estuvo George Erasso muy cerca, Clemente, de superar y vamos a tener el segundo lugar. George Erasso hizo un tremendo esfuerzo al finalizar la recta, pero no pudo más. Se hizo un tremendo esfuerzo y ahí está la medalla de bronce. Bueno, ya tendremos los resultados. Vamos con ustedes a los estudios principales. Gracias Tom Coreas, Carlos Clemente. Definitivamente hay que admirar y destacar el trabajo que realizó George Erasso. Él llegó a pelear por la medalla de plata. Recibió la estafeta y vea la pelea que le impuso a su rival. El último esfuerzo válido, ¿no? Y terminó agenciándose entonces la medalla de plata. Y parece ser que el nuevo récord centroamericano en el relevo 4 por 5. 400 metros más límites. Realmente los cuatro participantes, ¿no? Con un nivel excepcional. Obviamente el primero es el que abre el paso. Ya los demás era de mantenerlo, insisto. Y también de darlo todo para quebrar el récord de esta modalidad. 4 por 400 metros. 3-11, si no me equivoco, es la marca que hizo el costarricense. Costa Rica dominó tanto la prueba masculina como la femenina. 4 por 400, relevo. Marca de 3-11 hizo el equipo de Costa Rica para entonces, si es así, se hace oficial esa marca, estaría rompiendo el récord centroamericano para también Costa Rica, que se tenía desde 2011. 3-49-23, ahora con 3-11 parece que Costa Rica vuelve a romper su propio récord centroamericano. 3-17 hace la llegada de Panamá. 3-18 en el Salvador. La marca no es oficial aún, esperar los resultados oficiales que tendrán allá en el Jorge Mágico González. Bueno, doblete de Costa Rica en esta prueba de 4 por 400 metros, relevo. Vamos a la pausa comercial, regresamos con las incidencias de este campeonato centroamericano de atletismo, El Salvador 2016. El Salvador 2016. El Salvador 2016. Luis Navarro 2016. Tauro. El Salvador. El Salvador. Ciudad del Salvador. Gracias. 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 Bueno, Carlos Clemente, seguimos acá en el Estadio Nacional Mágico González, tenemos al equipo completo de Costa Rica que obtiene el primer lugar, tienen récord, así que vamos a escuchar la protagonismo, y por cierto también a las chicas de Costa Rica que también lograron su primera posición. Comenzamos por las señoritas, y por supuesto después con los caballeros, así que Carlos, vamos a las reacciones de este primer lugar. El equipo campeón centroamericano de Costa Rica, ¿cuáles son sus impresiones? La verdad era algo que veníamos trabajando y teníamos ese objetivo de ganar el primer lugar, gracias a Dios las cuatro estábamos muy fuertes en el momento, y pudimos cumplir con el objetivo que era ganar la medalla de oro. Bueno, muy buenos días, el objetivo se cumplió, que era ganar la medalla de oro, esperamos haber mejorado el tiempo, de igual forma era para medir, a ver cuánto estábamos cada una en lo que son los 400 metros. ¿Cuál es el objetivo de ustedes aquí en adelante? ¿Tienen alguna otra competencia internacional? A mí me queda el mundial juvenil sub-20, entonces estamos trabajando duro para eso. Sí, el NACAC, que va a ser aquí también, como en un mes si Dios quiere. ¿Significa que ustedes dos podrían venir al NACAC? Yo no voy a venir porque me choca con el mundial, entonces no puedo, no me dan chance. Bueno, tú sí estarás acá. Sí, ya lo permite y todo sale bien, esa es la idea y sigue trabajando duro, pero es objetivo. Bueno, ¿cuál fue la clave para obtener este triunfo? Correr inteligente, salir con la mentalidad de ganar desde el inicio y hacerlo por el equipo que siempre fue lo más importante, lograr la medalla de oro para Costa Rica y podernos posicionar en los primeros lugares en la tabla del medallero. Bueno, indiscutible que se cumplen las expectativas. Sí, claro, se cumplió la expectativa, era salir fuerte desde un principio, eso fue lo que se planeó y eso fue lo que hicimos. Bueno, a seguir trabajando para las competencias tú para el mundial juvenil y en lo particular a nivel general como selección. Sí, a seguir fuerte, seguiendo entrenando y todo bien, si Dios quiere, Dios lo permite para estar más fuertes. Bueno, feliz retorno a Costa Rica. Gracias. Bueno, ahí estaba el equipo completo, pura vida, así para el equipo femenino de Costa Rica. Vamos con los caballeros que también hay récord, Carlos. Nuevo récord centroamericano para Costa Rica, el equipo muy fuerte, poderoso, 3 minutos, 12 segundos, 8 centésimas. Gerald Drummond, el campeón centroamericano de vallas también, ¿cuáles son tus impresiones? No, la verdad contento por un nuevo récord. Creo que ahora tenemos un nuevo reloj de una generación más joven y va por buen camino para años próximos. Contento por esta medalla de oro porque ya la hemos ganado hace muchos años siempre. No hemos perdido ningún reloj 4x400 y me vi feliz con dos medallas de oro en este centroamericano y a seguir entrenando para seguir viniendo a centroamericanos en los años próximos y poder seguir ganando. Emanuel Niño, segundo lugar en el campeonato de 400 metros vallas, ¿cuáles son tus impresiones del relevo? Bueno, primero muy contento con mi medalla de plata y un nuevo récord personal en 400 con vallas. Con el relevo también, muy bien por parte de nosotros romper un nuevo récord 4x4. Aquí nosotros tres nunca habíamos participado y nos estamos llevando un récord, por lo tanto es un gran logro. Y el torneo en general, muy bueno. Y claro, a seguir compitiendo y esperar los próximos campeonatos centroamericanos. Cinedine Celis, el campeón centroamericano de 800 metros, también corriendo 4x400. ¿Tus impresiones del campeonato y del relevo? No, estoy muy contento y agradecido con todas las personas que han estado aquí, ¿verdad? Este, muy satisfactorio para mí haber ganado los 800 metros. Venía concentrado en la prueba individual, pero también sabía que tenía la presión encima de correr en una prueba en grupo. Y lo trabajamos bien y gracias a Dios pudimos romper ese récord de campeonatos. Y no, ahora a seguir preparándonos. Siento que estoy muy joven y podemos seguir trabajando más para los campeonatos que vienen. Y esperemos que sea uno de los muchos que irán a venir. Sherman Whitty, subcampeón centroamericano de 400 metros y el cerrador del relevo 4x400 con un nuevo récord. Este, muy contento por el nuevo récord porque primera vez rompo un récord y el equipo dio todo. Entonces, estoy muy satisfecho con eso y espero que podamos seguir así. Ya, listo. ¿Cuál fue la clave para obtener el primer lugar? Entrenando uno, dos veces al día. Sacrificios de la familia y del equipo también que dio todo. ¿Qué se viene para ustedes? Para mí significa una gran alegría poder ganar esto y hacer un nuevo récord porque todos estamos joven y que le hagamos ganado a los otros que eran mayores que nosotros. Entonces, nos sentimos bien por eso. Bueno, ¿habrá otro evento en especial para ti? El NACAT Sub-23. ¿Significa que estarás nuevamente en nuestro país el próximo mes? Exactamente, vengo a dar todo listo. Bueno, pura vida y felicitaciones. Gracias. Gracias. Así las impresiones, por supuesto, del equipo de Costa Rica. Carlos, cumple las expectativas. Muchos de ellos retornarán al NACAT en el mes de julio acá a El Salvador. Es correcto, del 15 al 17 de julio estamos invitando nuevamente a la población, al que le gusta el atletismo de calidad, acercarse al Estadio Mágico González, ya que tendremos 31 países, casi 500 atletas inscritos en todas las pruebas del atletismo. Así que los esperamos, ya vieron la calidad que hay con los atletas centroamericanos y esperamos que vengan los atletas de Estados Unidos, Canadá, México y todas las islas del Caribe. Bueno, mientras seguimos con reacciones, por supuesto, los organizadores, ya hablábamos con el primer lugar de este campeonato centroamericano. Vamos a ir con ustedes a los estudios principales mientras conversamos con el presidente de la federación para que nos diga sus impresiones, las conclusiones que se obtienen tras este campeonato. Así que adelante, Joel, Cárcen y Virgilio. Gracias, Tom Coreas. Así, efectivamente, qué competencias las que hemos disfrutado, profesor, este día domingo. Tendremos un cierre bastante emocionante en el salto triple, en ese 4x400 relevos con las costarricenses, ¿no? Ya en este momento, pues, ya las competencias concluyeron. Solo estaremos pendientes de cómo han quedado los países a nivel centroamericano, la puntuación y ver las premiaciones que faltan. Sí, ha sido un campeonato muy reñido. Hemos tenido la participación de buenos atletas de Costa Rica, Guatemala, Belice, Nicaragua, sin faltar los de nuestro país. Aquí vemos una premiación en este instante. Ahí está también la representante de Belice, en el tercer lugar. También de Guatemala, de Costa Rica, en el segundo. Los 400 metros planos en femenino. Una victoria que sacó Costa Rica, ¿no? Y logró hacer 1 y 2 en esta competencia. De Panamá, Archibor, entonces, con el tercer lugar, medalla de bronce. El segundo lugar y medalla de plata es para la atleta costarricense Daniela Rojas Gutiérrez. Daniela Rojas Gutiérrez. Segundo lugar de Costa Rica, en los 400 metros planos femenino. Fue también la prueba que terminó definiendo la presa dorada, la medalla de oro. Y primer lugar es para la atleta también de Costa Rica, de Cire Bermúdez. Excelente jugador. Está de Cire Bermúdez, de Costa Rica. De Cire, de Cire Bermúdez, se adjudica la medalla de oro. Y cabe destacar de que Cire ha establecido un nuevo récord centroamericano. Este nuevo récord centroamericano que también... En la prueba de los 400 metros planos con una marca de 54.39. Que también ostenta Cire con 54.39. Bajó el himno nacional de Costa Rica. ¡Felicitaciones a las tres atletas! ¡Felicitaciones a las tres atletas! 0.34 centésimas es lo que termina mejorando el récord centroamericano de Cire Bermúdez. De 5.73, de 54.73 a 54.39. Así un poco el nuevo récord centroamericano. Aquí están los resultados finales de los 3.000 metros obstáculos masculino. Erick Rodríguez marcó la victoria con 9.14.27. Costa Recense José Calvo con 9.23.71. En el segundo lugar, Álvaro Vázquez, de Nicaragua, con 9.24.43. En el tercer lugar, también César Peraza y David Escobar, de El Salvador. 9.34.59, 41.53 respectivamente. Mario Pérez en el sexto lugar, con 10.02.40. Y en el séptimo, José Maravilla, con 10.18.64. Esta es la final en los 3.000 metros obstáculos masculino. Y en el femenino, solo participaron 3 salvadoreñas. Brenda Salmerón se llevó el oro con 11.48.33. Irma Aldana, el segundo lugar, con 12.08.03. Y Jocelyn Grijalva, 12.33.81. Los tiempos para las salvadoreñas en 3.000 metros obstáculos femenino. Ahí vamos a los resultados de los 400 metros planos masculino. Joel Lynch, 47.31. El panameño, en el primer lugar. También Sherman Whitty, con 47.42. En el de Costa Rica, tercer lugar para George Erazo, de El Salvador. 48.41. En el cuarto lugar, Chamar Chambers, de Panamá. 48.42.82, más bien. En el quinto lugar, José Bermúdez, de Guatemala. 48.86. Zinedine Celis, en el sexto lugar, con 48.97. Emanuel Niño, séptimo de Costa Rica, 48.98. Y Ronald Moreno, de El Salvador, 49.25. 400 metros planos masculino. Hoy les vamos a los resultados en la misma prueba, pero femenino. De Cine Bermúdez, 54.39, de Costa Rica. Esta es la premiación que recién veíamos. Daniela Rojas, en segundo lugar, con 56.26. En tercer lugar, para Panamá, Leica Archibald, 57.77. María Murillo, de Costa Rica, 58.70. En el cuarto lugar, en el quinto, está Ashanti Carr, con 1 minuto, 1.90. También por ahí, en el sexto lugar, Micaela Rank, de El Salvador, 1.06.85. Y Samantha Dirks, que no, que fue descalificada. Ya, esos eran los resultados de los 400 metros planos en femenino. Ahora, los 3.000 metros, obstáculos masculino, que es la prueba que ya habíamos revisado con Erick Rodríguez, el nicaragüense a la cabeza. Y eso también es parte de las marcas que realizaron todos los atletas centroamericanos. Vamos hasta el mágico González. Hay más reacciones de los protagonistas. Gracias, Joel. Seguimos en el Nacional Mágico González. Me acompaña el presidente de la Federación Salvadoreña de Atletismo, Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos, antes de hablar de lo que ha sido este campeonato, se está todavía con el director técnico, Carlos Clemente, estudiando la posibilidad por obstrucción de un atleta de Panamá en la 4.400 relevos masculinos. Así es, doctora. En estos momentos, el director técnico de competencias, Carlos Clemente, están verificando un video, porque al parecer hay una obstrucción de los atletas de Panamá. Y según el reglamento, esto se podría dar de que El Salvador pueda subir a una... ¿Tendríamos segundo lugar en femenino y segundo lugar en masculino? Sí, es correcto. Esto nos daría a confirmarse que hubo una obstrucción. El Salvador pasaría de una tercera posición a un segundo lugar y en cuanto a femenino también en un segundo lugar. Bueno, en lo particular, ¿qué te han dicho los países participantes? ¿Cómo ha estado la organización? ¿Se cumplen las expectativas para el presidente de la Federación este campeonato centroamericano mayor? Bueno, en cuanto a organización, todos los países están muy contentos. No han hablado bien del evento, un evento muy organizado. Pues como federación, todo el comité organizador nos hemos preparado para este evento. Porque esto prácticamente es un ensayo de lo que se nos viene de que haga un mes en la Capsule 23. En cuanto a los objetivos cumplidos por mi federación, si bien es cierto, esperábamos otras medallas de oro que no se dieron. Pero me siento satisfecho del esfuerzo que cada uno de los atletas ha dado. Bueno, para muchos de ellos será de fogueo de cara al NACAT que se viene en julio. Sí, claro. Para muchos de ellos es un fogueo de cara al NACAT que se viene en julio. Muchos de ellos tienen edades entre 20, 21 y 22 años, que son los que estarán compitiendo en el NACAT sus 23. Bueno, ¿no se cumplen las expectativas en comparación a lo que se realizó en Nicaragua? ¿O se tenía un punto de partida para este campeonato de cara a otros eventos? Bueno, uno de los objetivos era rivalizar el título obtenido el año pasado en Managua, Nicaragua, ¿verdad? Donde El Salvador, después de 17 años, recupera el protagonismo de Centroamérica. En esta oportunidad han venido los siete países, todos los equipos han venido con delegaciones, con atletas muy buenos. El Salvador también cumplió objetivos con Rosa Elizabeth del Toro, Andrea Michelle Velasco, en el caso de Natán Armando Rivera, que ayer hizo récord centroamericano con 480. Y tenemos tres récords centroamericanos que hemos logrado en este evento. Y ahí, por ahí, también otras medallas que no se esperaban y se han logrado. Bueno, a nivel general, ¿en qué posición queda El Salvador? Porque hay que recordar que este campeonato es por puntos. Bueno, hasta el momento todavía no se tienen los datos, eso lo va a determinar allá en los jueces, ¿verdad? Están haciendo todo el conteo de puntuación y al final va a determinar, tomando en cuenta que no se gana por medallas, se gana puntos, al final se va a determinar quién es el campeón absoluto y así sucesivamente el segundo y tercer lugar. Bueno, agradecerte y vamos a estar pendientes, por supuesto, de la premiación de lo que se viene ya para el cierre de este campeonato centroamericano mayor. No, gracias a ustedes por toda la cobertura, eso es muy importante, apoyar al deporte. Todos me han dicho qué cobertura la que ustedes han hecho y eso también motiva a los atletas, ¿verdad? Y también, de alguna manera, se le invita a la gente, pues, que puedan venir a ver este espectáculo del atletismo de Centroamérica. Bueno, así las impresiones de Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Salvadoreña de Atletismo. Vamos a seguir más adelante la confirmación por parte del director técnico de esta competencia, Carlos Clemente, para determinar si nos ubicamos en la segunda posición en 4x400 metros de relevo en masculino. Ya escuchaban al presidente, nosotros vamos a estar pendientes, compañeros. Seguimos en los estudios principales de Canal 4. Gracias, Tom. Ahí están los resultados también del Eptatlón. Vamos a seguir revisando los resultados finales. Ahí, Heidi Seili, con 4817 puntos, terminó a la cabeza del Eptatlón. Priscila Montero, de Costa Rica, con 4026. Una gran diferencia, alrededor de 800 puntos. Abigail Obando, en el tercer lugar de Costa Rica, 3966 puntos. Y Carla Molina, de El Salvador, con 3899. Así los resultados del Eptatlón femenino. Vamos a los resultados del lanzamiento de Jabalina femenino. Dalila Rugama, 48 metros, es la marca que logró también Génova Arias, en el segundo lugar de Costa Rica, con 4587. Sofía Alonso, 42, 30 metros, de Guatemala. Y de El Salvador, y Dania Abarca, en el cuarto lugar, 32, 56. Lo que consiguió La Salvadoreña. Vamos ahora al lanzamiento de bala masculino, con Billy López a la cabeza. Y vaya cómo dominó Guatemala en esta prueba. 15, 10 metros, es la marca de Billy López en lanzamiento de bala. Hugo González tiene 14, 39. Diego Berríos, 13, 61. En el tercer lugar, todos para Guatemala. Winston Campbell, de Honduras. Oscar Márquez, y Gerardo Flores. Y Herbert Portillo, que no entró en disputa. Vamos a la premiación. Estos son los 400 metros, ¿no? Los 200 metros plano masculino.